Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más, mi nombre es Andrea, gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo lavar nuestras brochas. Es súper importante mantener nuestras brochas totalmente libres de bacterias, limpias, porque a veces no nos damos cuenta, pero se va acumulando el sucio, la contaminación del ambiente, en el aire y aunque no nos demos cuenta, están todas llenas de bacterias y eso lo pasamos directamente a nuestra piel. Y a veces nos salen granitos o nos salen ronchitas y no sabemos el motivo por el cual nos están saliendo estas cositas y puede ser porque no estamos dándole el debido mantenimiento a nuestras brochas. Así que es súper importante mantenerlas limpias, si tus brochas son de uso totalmente personal, yo te recomiendo que la laves una vez cada 15 días, cada 10 días, dependiendo también del uso que tú le des. Así que sí, vamos a comenzar. Vamos a utilizar un poquito de aceite, un poquito de limpiador de maquillaje o una leche limpiadora. Y vamos a ponerle un poquito de shampoo, que se me olvidó tomar esa toma, pero es cualquier shampoo de bebé que ustedes tengan. Lo van a colocar en un recipiente y van a hacer una mezclita. Con esto vamos a lavar todas nuestras brochas. Es como si estuviésemos haciendo un desmaquillante bifásico, lo que nos va a ayudar a que nuestras bases, que son resistentes, que son waterproof, que son bases de aceite, no funcionen. La segunda opción, que es la que yo casi normalmente hago, es agarrar un jaboncito de estos que son como en barra, que son sólidos. Y lo que hago es como que restregar la brocha en él. Como pueden ver en la toma, le doy como que unos masajitos a la brocha, porque hay veces que la vemos que está limpia por fuera, pero en el centro de la brocha, como que se acumula la base y es sucio todavía. Así que yo lo hago varias veces hasta que vea que el agua sale lo más clarita posible, que ya es obviamente que está limpia nuestra brocha. También existen ya shampoos que son especiales para lavar nuestras brochas, pero bueno, esto es una forma casera que ustedes pueden hacerla con productos que encuentran desde su casa. Y pueden ver que queda perfectamente limpia nuestra brocha. Para los pinceles pequeños, si utilizo como que otro cosito, que ya lo van a ver, lo que hago es colocar una gotita del shampoo y este es el cepillito como de rostro. Lo único que no me gusta para el rostro, pero en la parte de atrás lo vi súper funcional para esto. Y lo que hago es como restregarla. Estos son como que los mismos limpiadores que vende Sigma, que venden estos chinitos, les cuestan que si 5 dólares, 2 dólares que pueden encontrar por ahí. Pero bueno, yo ya tengo este y me funciona perfectamente. Lo que hago es dar como que movimientos circulares, circulares, hasta que yo vea que el pincel está totalmente limpio. Eso sí, lo repito como 2-3 veces porque a veces las brochas y las cerdas se manchan por el pigmento de la sombra y a mí me gusta que queden blanquitas, blanquitas, porque si no siento que todavía están sucias. Así que esto sí lo repito varias veces. Y ya pueden ver cómo queda mi brochita súper, súper limpia. Para las esponjitas, si es un tema totalmente aparte, miren esta como está de cochina, pero ya van a ver que va a quedar perfectamente limpia. Lo que hago ahorita es como que humedecerla bastante, que absorba bastante agua. Y lo que hago es como impregnarla bastante de jabón y le voy dando como masajitos. Las pongo en el centro de mis ambas manos y voy masajeando, masajeando, porque lo que quiero es que el jabón penetre hasta lo que más pueda y saque todo el sucio dentro de la esponjita. Así que esto también tiene que agarrar paciencia, porque a la primera no se va a salir todo. Entonces tienen que hacerlo varias veces también para que quede súper, súper limpia. Las Beauty Blender o cualquier esponjita, yo les recomiendo que las laven cada vez que ustedes la usen. Lávenla lo más que puedan hasta que ustedes vean que se ve súper, súper blanca o súper perfecta. Y cuando ya ven que no sale más, hacen este paso que está aquí. Lo que ahí había era un jabón y lo que hago es restregar la esponja contra el jabón. Y ya ustedes van a ver que va a quedar perfectamente limpia. Porque es como que el jabón penetra dentro de la esponja y va haciendo que la base se vaya yendo. Así que sí. Y luego ya lo que hacemos es aclarar y quitar el jabón. Y miren como sale todavía bastante base. Vuelvo otra vez, o sea yo soy una freaky de la limpieza de las esponjitas, porque es lo que más acumula bacterias, es más fácil. Así que eso lo utilizamos todos los días en nuestro rostro. Así que no quiero por nada al mundo que esté lleno de bacterias. Y ya luego agüita y vamos sacando todo el sucio que tenga la esponjita. Habrá bases que manchen nuestras esponjitas porque hay pigmentos súper potentes. Pero bueno, nosotros cumplimos con lavarla bastante bien y sí. Para el secado lo que hago es colocar una toalla y colocar los pinceles boca abajo porque no quiero que el agua vaya hasta el mango. Porque esto puede hacer que se despegue y no queremos eso. Recuerden también colocarlo en un lugar que esté abierto. Y sí chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, regálame un like y nos vemos en el próximo video. Bye. Mua mua.